Por mucho que la Real Academia, donde hay estos novelistas a los cuales no quiero ni referirme, porque me dan algo de vómitos y algo de malestar y de profunda rabia, pues por mucho que digan, el lenguaje tiene que ser inclusivo. Yo reivindico que se me diga mujer, que se me diga profesora, que se me diga directora o que se me diga sirvienta, pero en femenino, porque la lengua tiene femenino para eso. Y yo ni soy un señor, ni soy un hombre, ni soy un director, ni soy un padre, soy una madre. Y reivindico padres y madres, o madres y padres. Entonces tenemos que desobedecer aquello que va contra los principios de los derechos humanos. Y lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo. Y este año, el 8 de marzo, fue la gran fiesta cuando resulta que en este país salimos miles de mujeres y de hombres a reivindicar la igualdad. Y es la gran fiesta porque después de muchos años donde nos veíamos las caras casi siempre las mismas, de repente yo iba en el tren de mi pueblo a Barcelona y eran todo chicas jóvenes. Y de repente respiras y dices, bueno, ahora yo ya me puedo morir. Ya estamos un escalón por encima. Hemos logrado, por lo menos, hacernos visibles. Gracias. Gracias.